jajajajaji SIeeeeee AHHHHH Hicíi una foto no entiendo mp C longer ya le saludó No, no la pica machón Estás tocando Estás tocando Pará mi ano boludo Mi ano Viste Sácame Cuidado en eso No tengo Sácame 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 Me rompió el diente No, para, se rompió el diente ¿En serio? No me jodas boludo Se rompió el diente Ah, no Antes íbamos Vení, macho Acá 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 El diente ¿Se rompió? ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás grande? ¿En serio? ¡Venga, mierda! Maravilla, maravilla Chor, chor, chor No 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 No, no No me salí No, no, no Chor, chor No, no Ay, Dios Dale vamos bochón Chupo en el sobaco No me canse Veni Me cagate macho Basta Si Veni Llegamos Llegamos